Reportes de que Francia envió a 100 elementos perfectamente entrenados de infantería del ejército, del tercer regimiento de infantería de Francia y estarían combatiendo en la zona de Slovians, aunque también se dice que estarían combatiendo para la defensa de Chasif Yard. Es la primera prueba que Macron está haciendo para ver cómo se encuentra el frente de batalla con miras a enviar más cientos, cientos de soldados franceses en los próximos meses. Los que han enviado son especialistas en labores de inteligencia y también en el tema de artillería, es lo que se está reportando. Por cierto, los rusos que huyeron al extranjero han empezado a regresar a su patria impulsando la economía de Rusia. Hola a todos, qué gusto saludarlos en este canal, muchas gracias que están viendo los videos. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana, que la hayan pasado bien y que ya tengan las pilas recargadas para iniciar una semana laboral. Nosotros estamos aquí esta noche de domingo para comentar este tema que nos parece interesante que la prensa especializada está reportando. Recuerden ustedes que apenas esta semana que concluye Macron reafirmó la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Sigue el napoleoncillo, pues diciendo que va a ir, habló con The Economist, la revista inglesa, en una entrevista y aseguró, no descarto nada porque nos enfrentamos a alguien que no descarta nada, dijo Macron cuando le preguntaron si sostenía los comentarios de principios de año de enviar tropas. Después de esta declaración de nueva cuenta, Alemania y el Reino Unido y también Italia, le dijeron a Macron no. O sea, nosotros definitivamente el tema de las tropas está vedado. Ahora se sabe que Francia envió en secreto un grupo de 100 soldados. Este medio, que es un medio acreditado en la zona, en la zona Asia Times, estaba diciendo que Francia envió tropas de combate al frente de batalla de Ucrania. Es un reportaje que emitieron ellos el sábado 4 de mayo. Dicen que Francia ha enviado oficialmente sus primeras tropas a Ucrania. Han sido desplegados en apoyo de la 54 brigada mecanizada independiente de Ucrania que se encuentra en Slovians. Los soldados franceses proceden del tercer regimiento de infantería de Francia, que es uno de los elementos principales de la legión extranjera. La legión hoy está dirigida por oficiales franceses. Dice que el grupo inicial de tropas franceses asciende a alrededor de 100. Este es solo el primer grupo de alrededor de 1.500 soldados de la legión extranjera francesa que están programados para llegar a Ucrania. Estas tropas están estacionadas directamente en una zona de combate candente y están destinadas a ayudar a los ucranianos a resistir los avances rusos en el Donbass. Los primeros 100 son especialistas en artillería y vigilancia. Una de las preguntas que surge inmediatamente de la decisión de Francia de enviar soldados de su tercer regimiento de infantería es si esto cruza la línea roja rusa sobre la participación de la OTAN en Ucrania. La propia Francia no tiene muchas tropas para enviar a la línea de batalla de Ucrania en caso de que el gobierno francés así lo desee. Si son soldados perfectamente entrenados y como usted lo está leyendo son del tercer regimiento de infantería y están yendo a la legión extranjera. Hay quienes dicen desde luego que esto es una represalia de Macron por haber sido corrido de África y el propio Vladimir Putin lo ha dicho, me parece dijo Putin en una entrevista hace tiempo que era por esto. Dice el medio, la decisión de enviar soldados de la legión a esloviant es extremadamente provocativa y va en contra de las declaraciones de Macron. Esloviant está en primera línea de la batalla. Una pregunta clave es cómo reaccionará la OTAN ante la decisión francesa de desplegarse por un lado y esto lo estaba comentando. El artículo es de Stephen Bryan que se desempeñó como director de personal del subcomité de cercano aliente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y fue subsecretario adjunto de la política de defensa de los Estados Unidos. El artículo se publicó por primera vez en su staff y se publicó ahora en United Times con permiso. Entonces, este ex miembro de la defensa de Estados Unidos, ex funcionario estadounidense de defensa, está diciendo, reconociendo formalmente que ha sido desplegado, desplegado, sin solo del tercer regimiento de infantería. Esto va a cambiar desde luego lo que pueda ocurrir en el frente de batalla. Incluso llegan, esto ya son reportes que llegaban desde a partir de la publicación del artículo, llegan reportes muchos en los canales de Telegram, de que en realidad los movieron de Esloviants, donde no estaban haciendo ya mucho, a Chasifjar, donde eran más necesarios. Eso no está confirmado. Lo que se tiene es lo que decía Stephen Ryan respecto de, precisamente, el despliegue francés. En voz de un analista de temas del Pentágono, alguien que estuvo metido en ese asunto en los Estados Unidos. Así que, bueno, ahí está. Fíjense que un tema que no quería dejar pasar es que los rusos que huyeron al extranjero están regresando a su patria y están impulsando la economía de Rusia. Hasta un millón de rusos huyeron al extranjero durante el primer año de la guerra en Ucrania. Dice Bloomberg que ahora miles de personas están regresando a sus hogares, entregando una victoria al presidente Putin y un impulso a su economía de guerra. Un exconsultor político de Moscú, de 50 años, que se había mudado a Georgia para trabajar como empresario, le declaró a Bloomberg, el negocio no funcionó, nadie nos espera realmente en el extranjero. Fue lo que dijo, o sea, desencantado. Cuando se acabaron las finanzas de su negocio, decidió regresar. Él y otras personas entrevistadas por Bloomberg pidieron no revelar apellidos, pero finalmente están diciendo, ¿saben qué? ¿Qué? Nos quieren más en nuestra patria. Y están regresando. Según los datos de clientes de una empresa de reubicación Finion en Moscú, se estima que entre el 40 y el 45% de los que se fueron en 2022 han regresado a Rusia, dijo el director de la empresa, Vyashelav Kartamyshev. O sea, la mitad de los que se fueron y se fueron, se fueron más o menos, según el dato, un millón de rusos al extranjero, la han llevado mal por allá en el extranjero. Hay también toda una política belicista contra todo lo que tiene que ver con Rusia. Y bueno, pues es mejor en su patria. Y por lo que se desprende del artículo de Bloomberg, han sido recibidos en su patria bien, o sea, como rusos, y finalmente diciendo, ¿ves? No funcionó allá, allá no te quieren, así que acá sí te queremos. Bueno, eso es lo que se está diciendo, reflejando, y es interesante. Por eso quería comentarlo. Les mando un abrazo, un excelente inicio de semana. Gracias por estar en este canal y por ver estos videos. Gracias por ver el video.